Muy buenas a todos y bienvenidos a André de Libre. Yo soy Álvaro del Vallo y hoy estáis en un vídeo sobre Disney Plus. O Disney Plus, como queráis. Las plataformas de streaming llevan ya con nosotros muchísimo tiempo. Nosotros hemos hecho especiales de Netflix, de HBO Max y también de Amazon Prime Video, pero hasta el momento no habíamos tocado Disney Plus. Y hoy es el día. Vamos a contaros varios trucos, consejos y cómo se realizan ciertas acciones dentro de la aplicación y también con aplicaciones compatibles. De hecho, el primero de estos trucos o consejos es la vinculación con el asistente de Google. Si queremos, podemos utilizar los comandos de voz en un televisor, en un Chromecast o en una pantalla inteligente para poner una serie de Disney Plus, para poner una película, para activar o desactivar los subtítulos, etc. Simplemente tenemos que abrir Google Home, pulsamos en el icono de los ajustes y ahí nos vamos a la sección de vídeo. Cuando entremos, tendremos varias plataformas de streaming. Pulsamos encima de Disney Plus, ponemos nuestro usuario en nuestra contraseña y ya lo tenemos vinculado. El segundo de los consejos es que utilicéis un Chromecast. Seguro que si tenéis uno en casa o una televisión compatible lo usáis, pero es muy cómodo abrir la aplicación en el móvil, navegar, elegir lo que queremos y le damos al icono de la esquina superior derecha, el recuadro con las onditas, típico de Chromecast. Ahí nos saldrá una pantalla que nos dirá dónde queremos proyectarlo y una vez que lo estemos proyectando, controlaremos el volumen desde el teléfono. También podemos ver el contenido de Disney Plus en grupo. Simplemente tenemos que irnos a la serie o la vainilla que queremos ver y pulsamos en Group Watch, es decir, ver en grupo. Ahí aparecerá una nueva interfaz con nuestro avatar y nos permitirá invitar a amigos, que obviamente también tienen que tener una suscripción a Disney Plus, pero lo veremos todo a la vez. Si uno pausa la reproducción, se pausa en el resto, etc. Aunque Netflix está restringiendo cada vez más el uso de perfiles y de cuentas compartidas, por ahora en Disney Plus no es así. Nos invitan a crear más perfiles. ¿Esto para qué sirve? Pues básicamente para que cada miembro de la familia tenga uno y para que tengamos también perfiles para los niños, de los que hablaremos más adelante. Para crear un perfil simplemente tenemos que irnos a la esquina inferior derecha en nuestro perfil, pulsamos en Editar perfiles, seleccionamos Nuevo perfil y ahí elegimos un avatar y posteriormente un nombre. Le damos a guardar y ya está, ya tenemos nuestro perfil creado. Si vamos a hacer un viaje o si no tenemos cobertura en la zona en la que estemos, quizás nos interese descargar el contenido previamente. Si queremos hacer esto, nos vamos a la película o serie que queramos descargar, pulsamos en el icono de descarga, que es una flecha hacia abajo, y se irá descargando bajo cobertura wifi o bajo cobertura de datos. Simplemente lo tendremos para disfrutar offline durante varias semanas. Para verlo, tenemos que irnos al tercer icono de la barra inferior, de la flecha apuntando hacia abajo, y ahí ya lo podemos reproducir aunque no tengamos conexión a internet. Es más, descargar este contenido se puede hacer, obviamente, en la memoria interna del teléfono, pero si nuestro móvil tiene una microSD y no queremos llenar la memoria interna, también podemos cambiar la ubicación por defecto para que siempre se guarde ahí. ¿Y cómo se hace eso? Pues nos vamos a nuestro perfil, pulsamos en configuración de la aplicación y ahí tenemos que seleccionar la opción descargar ubicación. Está mal producida, es ubicación de la descarga, pero bueno, no pasa nada. Si no os aparece cliqueable, es decir, si aparece en gris y no podéis pulsar encima, significa que una de dos o no tenéis la microSD instalada, o vuestro móvil directamente no puede tener una microSD, como en el caso de mí. Otra función muy práctica es la lista de reproducción. Podemos ir añadiendo títulos de películas y series a esa lista para verlos más adelante. Yo, por ejemplo, tengo ahí Big Sky, he añadido un par más para hacer el artículo, y simplemente navegamos hacia la película o serie que queramos, pulsamos en el icono más que pone mi lista, y entonces ya lo tendremos disponible en mi lista. ¿Y dónde está esa sección? Pues de nuevo nos vamos al perfil, el cuarto icono de la barra inferior a la derecha, y ahí aparece la opción mi lista. La pulsamos y tenemos todos los títulos disponibles que hemos guardado. Antes os he contado cómo descargar la información, los vídeos, la serie, las películas de Disney Plus, pero lo que nos he dicho es que podemos modificar lo que ocupan, cambiando evidentemente la calidad. Esto también se puede hacer con el streaming. ¿Para qué? Para no gastar mucha memoria en el primer caso y no gastar muchos datos en el segundo. ¿Y cómo se hace? Pues pulsamos en el icono de la esquina inferior derecha, de nuevo en el avatar, seleccionamos configuración de la aplicación, y ahí tenemos dos opciones. Calidad de la descarga, si lo que queremos es cambiar la calidad de nuestras descargas, entre media, alta y estándar, y luego también tenemos la opción de uso de datos móviles, que nos lo pone en automático o en ahorrar datos, es lo que queremos hacer. Obviamente se va a ver peor, ya lo aviso. A la hora de crear un nuevo perfil, como hemos visto, se puede elegir un avatar, pero también podemos modificarlo luego. Una vez tirado ese perfil, para que no hayamos aburrido, porque hay nuevos personajes y queremos seleccionar. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a la sección de perfil, editar perfiles, pulsar encima de que queremos editar, y ahí pulsamos encima de nuevo de la imagen. Aparecerá un listado con todas las opciones, seleccionamos uno y pulsamos en guardar. También es posible modificar el idioma y los subtítulos, obviamente. Simplemente tenemos que abrir cualquier contenido y en la esquina superior derecha aparece un icono con forma de texto, casi un telepronte. Pulsamos y podemos elegir tanto los audios, es decir, el lenguaje en que está el audio, como los subtítulos también con diferentes lenguas. Y además, si nos vamos a un navegador web, porque esto no lo permite la aplicación, podemos editar la forma en la que se ven los subtítulos, el tamaño, el color, etc. Como digo, simplemente tenemos que abrir un contenido en un navegador web y pulsar en el icono de engranaje de la esquina superior derecha que no aparece en la aplicación. Hay una opción ahí, que se nos abre y nos dan un montón de configuraciones, de color, de tamaño, de fuente y demás, y elegimos lo que más nos guste. Disney Plus empezó en España con un catálogo bastante contenido, pero luego incorporó, además de muchas películas y series dentro de las secciones que ya teníamos, como Marvel o Star Wars, Star. ¿Por qué digo esto? Porque ahora el catálogo es muy grande y usar el buscador es, pues la verdad, interesante si sabemos lo que buscamos, pero si no, lo mismo, nos perdemos navegando. ¿Qué os aconsejo? Primero que utilicéis las secciones, es decir, vamos, me apetece ver algo de Marvel, pero no sé qué, me apetece ver algo de National Geographic, pero no sé qué, como muestra la sección y navega así. Pero es que además, si por ejemplo entramos en Start, tenemos a la derecha un filtrado por tipos de películas, pues me apetece algo de acción, a ver qué hay, me apetece una comedia romántica, a ver qué hay. Y ya, una vez seleccionamos el género, pues seguramente nos aparecerán películas relacionadas con ese género, lo cual nos ayudará a elegir. Si queremos utilizar un perfil para que lo vea un niño o un adolescente, lo mismo queremos que esté limitado por edad. Si es así, nos vamos a la opción de perfil, seleccionamos el perfil que queremos editar, en editar perfil, y ahí navegamos hasta la opción calificación por edad. Nos permite de 0 más hasta 6 años, hasta 9, hasta 12, hasta 13, hasta 16 y hasta 18. Es más, podemos elegir el perfil infantil, el filtrado es mucho más fuerte, pero claro, a lo mejor no nos conviene siempre. Y diréis, bueno, claro, pero si yo tengo un perfil para mi niño y mi hijo de 16 años tiene uno para él, pero quiere ver cosas que, en teoría, no debería ver, puede usar mi perfil. Cierto, por eso hay una opción que es poner un pin al perfil. Nos vamos a nuestro propio perfil, a editar perfil, y ahí pulsamos en pin de perfil. Lo activamos y seleccionamos un código numérico de cuatro dígitos. A partir de ese momento, cada vez que entremos en ese perfil, nos lo pedirá. Y diréis, también con razón, bueno, claro, a lo mejor no puedo usar mi perfil, pero puede crear uno, como nos ha explicado antes, y verlo ahí. Sí, pero también se puede restringir la creación de perfiles. Nos vamos de nuevo a nuestro perfil, y ahí seleccionamos cuenta, y habilitamos la opción restringir creación de perfiles. O sea, que aquí no se van a salir con la suya, lo menos que se da. Y por último, os cuento cómo podéis modificar la reproducción automática. Es decir, si estáis viendo una serie, veis un capítulo y automáticamente salta el siguiente. A lo mejor no queréis que sea así. Pues si queréis cambiarlo, lo que tenéis que hacer es iros al perfil, le dais a editar perfiles, seleccionamos el perfil, queremos cambiar esto, y pulsamos en reproducción automática. Por defecto está activa, podemos desactivarla. Como veis, muchísimas opciones dentro de esta aplicación, dentro de este servicio de streaming, que cada vez tiene más contenido, cada vez funciona mejor, y está poniendo en serio los aprietos a otros, como Netflix, la verdad. ¿Qué opináis? ¿Os gusta Bindy Plus? ¿Estáis dados de alta? ¿No? Porque hay demasiados servicios de streaming. Contádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, suscribiros al canal, marcarle la campanita para que os diga las notificaciones, y nos vemos en el próximo. Un saludo.